Hola, hola. Ahora vamos a resolver el problema número 4, que está en la página 133. Está en inglés como siempre, pero vamos a leerlo en español. Marisa tiene un registro de todas las millas que ella corre. Es decir que Marisa hace ejercicio y ella escribe todas las millas que recorre cada día. Después del día julio 12, ella ha recorrido 7 millas. Si ella corre 3 millas cada día después del 12, ¿cuál es el total de millas que habrá recorrido después de su corrida del 18 de julio? Muy bien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que sumar dos cosas. Tenemos que sumar 7, que son las millas que ella ha recorrido hasta el 12 de julio. Y después del 12 de julio, recorrió hasta el 18, es lo que no sabemos que recorrió. Muy bien. Entonces, vamos a escribir los días que ella ha ocurrido después del 12. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y vamos a hacer un diagrama de cinta. Perfecto. Y esto es lo que estamos averiguando. ¿Qué recorrió ella después del 12 y hasta el día 18? Nos dice el problema que ella recorrió 3 millas cada día. Entonces, eso significa que para averiguar cuántas millas recorrió entre el 13 y el 18, tenemos que multiplicar. Vamos a ver los números. Vamos a ver los grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, son 6 grupos de 3. Eso es igual a 18. Este es el paso número 1, que es averiguar cuántas millas ella corrió entre el 13, dice aquí que es después del 12, y el 18. En el paso número 2, tenemos entonces que sumar el 18, que son las millas que recorrió entre el 13 y el 18, más 7, que había recorrido entre el 12 de julio. Entonces, tenemos 18 más 7, igual a 25. Muy bien, entonces ese es el total de millas. Vamos a adquirir una iteración de palabras. Entonces, Marisa, Marisa, habrá recorrido un total de 25 millas, después del julio 18. Muy bien, entonces, primer paso, nuevamente, multiplicar 6 por 3 para averiguar cuántas millas recorrió entre el 13 y el 18. Y después sumamos ese número a las millas que ella había recorrido. Nuestra respuesta es, Marisa, habrá recorrido un total de 25 millas después del 18. Muy bien, espero que lo hayan resuelto de manera correcta, pero si no, no hay problema. Pueden revisar en qué se equivocaron. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duren en escribir, o en llamarme, o en mandarme un texto. Y ya nos veremos con el problema número 5. Bye, bye. Chao.